La aventura llegó a la hora sorpresa. Donald, sus sobrinos y el tío Rico te invitan a recorrer el mundo. ¡Vamos los viajes! Descubrir lugares llenos de misterios. Seguiente parada, la ciudad perdida, la aplastida. Y encontrar fabulosos tesoros. ¡Se oye genial! Paso aventura. Lunes a viernes, 5 de la tarde, Argentina. En la hora sorpresa. ¡Gracias!